Misión Carácter El Poder de la Transformación Hola, bienvenidos a este su programa Misión Carácter, el Poder de la Transformación Hoy es un programa muy especial Tenemos un invitado también muy especial Gonzalo Valderrama, quien es entrenador de la red Un hombre que está llevando principios y leyes Para que la gente empiece a experimentar una verdadera transformación Gonzalo, bienvenido a este programa Eres muy amable de Yardani Vamos a trabajar hoy Ley de la Reciprocidad Ley de la Reciprocidad Bueno, yo quiero antes de empezar Gonzalo Invitar a todos los que nos están viendo A que si por alguna razón usted no puede ver este programa O quiere ampliar estos conceptos Todo lo que le estamos compartiendo con Gonzalo Puede escribirnos a través de nuestra página web A través de los correos o en las diferentes redes Así es que damos inicio con la Ley de la Reciprocidad, Gonzalo La Ley de la Reciprocidad nos dice que Si damos, se nos dará Así de sencilla O sea, creo que cinco palabras describen esa ley Dad y se nos dará ¿Cuántas veces en la vida estamos necesitando o deseando que se nos dé más? En todos los aspectos Económico, material, afectivo, relaciones Y estamos deseando que nos den más Pero si nosotros estamos aspirando a que nos den más Hoy, conociendo la Ley de la Reciprocidad, entendemos Que para que me den más Soy yo quien debe dar, primeramente O sea, debo desprenderme Debo dejar quizá la posición de solo querer Retener y atesorar para mí Y en lugar de eso, debo estar dando Y en la medida que yo doy, a mí me darán Ahora, recordemos que las leyes universales son fuerzas O sea, no dejo de reiterar eso Cuando yo empiezo a dar A caminar de acuerdo a esa ley universal de reciprocidad Recuerden que hay una fuerza que no la veo Pero que traerá efectos reales sobre mi vida O sea, esa fuerza, ese poder hará Que a mí me den Que yo empiece a recibir aún más de lo que estoy dando Empiezo a crear una especie de fluir Sale de mí Lleno necesidades en otros Estoy dando a otros Y entonces empieza a llegar más a mí Para que entonces pueda seguir dando más Fíjate que no es tampoco dar Para que me den más Y en cualquier momento parar el fluir Retener y empezar a enriquecerme y llenarme El ánimo es dar para que me den más Y en la medida que me dan más Seguiré aún dando más Y creando un aumento en ese fluir del dar De manera que esa ley Empieza a movernos, a dar A desprendernos Pero hay algo muy importante Y es que en la misma medida En la misma magnitud que yo dé En esa magnitud me darán Es algo así como esto Con la medida que yo mido para dar Con esa medida medirán los demás para darme Entonces, a ver Si yo al darle a una persona algo Yo usará un pocillo Y lleno el pocillo Y entrego a la persona Esa medida de mi dar La vida a mí me va a devolver Con la misma medida O sea, me darán La cantidad que hay en un pocillo Si yo pudiera Dijéramos obtener un balde Un recipiente más grande Y cuando doy, doy la medida Lo que cabe en un balde Cuando a mí me den Me van a dar con la misma medida O sea, me van a dar la cantidad Que hay en un balde Y si yo pudiera dar Un barril 55 litros Y esa es la medida que doy Con esa misma medida Medirán lo que me dan a mí O sea, la ley de reciprocidad No solo establece que si yo doy me dan Sino que la ley de reciprocidad Establece Que con la medida que yo mida Lo que doy a los demás En esa misma cantidad o medida La vida me dará a mí De modo que Aquí suena algo muy interesante Y es esto, Yardani Que realmente tú Eres quien dispones Quien determinas La medida con que los demás Te van a dar Está en tu mano Y eso hace que uno Se sorprende y diga Wow O sea, si no he recibido más Es porque quizás estoy muy corto Muy escaso En las cantidades que doy Y entonces empieza a abrirse Tu corazón y tu mente A dar un poco más De lo que has estado dando De manera que Creo que ya hay dos elementos Muy importantes Pero hay un tercer elemento En el cual yo quiero También detenerme Y es este Hay tanta gente Necesitada A la que tú podrías darle Hay mucha gente Pero ¿En qué orden Comienzo a dar? O sea, ¿qué prioridades Son las que deben estar Determinando mi dar? Y aquí viene algo Que es muy interesante La primera persona A la que tenemos que pensar En darle Es A nuestra esposa O sea, estoy hablando Ya a nivel de hogar Allí es donde debe comenzar Mi dar Mi generosidad Mi medida amplia Generosa ¿Y por qué razón? Porque Recuerda que Cuando yo Lleno necesidades En otros Estoy gobernando Entonces Un hombre que gobierna Bien su casa Es un hombre Que suple bien A su casa Y la primera persona A la que hay que suplir bien Es a la esposa ¿Y por qué razón? Porque la esposa Es como nuestra Primera descendiente Cuando un hombre Se casa Su primer descendiente No es su hijo O hija mayor Yo viví en ese error Por años Yardani Pero algún día Entendí Que La primera descendiente Que un hombre Tiene cuando se casa Es su esposa O sea Que nosotros Además de ser El esposo El amante El novio El protector El proveedor También soy Como una especie De padre Para la que es mi esposa Y ella Como primogénita Dijéramos Como preferida Debe tener ese tratamiento Y es A la primera persona Sobre la cual Debo caminar En la ley De la reciprocidad Dando generosamente A ella Para que la vida Empiece también A darme Una mayor medida A mí Impresionante ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás recibiendo? Una buena pregunta Para irnos A una pausa comercial Ya regresamos En Misión Carácter Y nuestro tema de hoy Ley de la reciprocidad Ya volvemos